Yo tuve un novio barbeto y una vecina me lo quitó Tuvieron tres churumbeles con la cabeza con un faro El guardia de los padrones dijo que espantó que atrocidad Cabeza de esta familia y una cuanta de quien será Con el barbero yo no me he casado Ni del quebradero de la cabeza yo me he librado ¿Por qué no te casas niña? Dicen por los callejones Yo estoy compuesta y sin novio pero tengo mis razones Mario, suena el cuñado, tres niños y uno de cría Que si la casa, que la gripe, que es tu cosa, que si la mía Son muchas complicaciones Me encuentro todos los domingos al matrimonio en el café Las caras de vinagrado porque se aburren como un cibre Los niños rompen las tazas, hay con la fuerza que un arbañil Que me tengan padre y madre la cucharilla con la nariz Con el barbero yo no me he casado Ni del martirio de la cuchara yo me he librado ¿Por qué no te casas niña? Dicen por los callejones Y yo estoy compuesta y sin novio Porque tengo mis razones Mario, suena el cuñado Y el niño y uno de cría Que si tu casa, que si la suegra, que si la cosa, que si la mía Son muchas complicaciones Que si la pago en la vida El cuarto de mi vecino es un pellico de habitación Por eso verme los niños con las cabezas en el barcón La casa se bambolea con una mosa fenomenal Le pintan la chimenea como los barcos en la tama Y con el barbero yo no me he casado Y del terremoto de San Francisco yo me he librado ¿Por qué no te casas niña? Dicen por los callejones Yo estoy compuesta y sin novio Pero es que ya tengo mis razones Mario, suena el cuñado Y el niño y uno de cría Que si tu casa, que si tu suegra, que si la cosa, que si la mía Son muchas complicaciones Sorcerita pato a la vía Sin muchas complicaciones Sorcerita pato a la vía ¡Gracias!